hola chicos bienvenido a mi nuevo vídeo a mi página de facebook vamos a hablar de un biker de quevedo se llama carlos delgado tiene 23 años lleva montando 9 años en el bmx como en parque y estrés me imagino y más o menos de los 14 años comenzó a rodar bueno vamos a ver los siguientes vídeos de él vamos a conocer un poco más cuántos ruedas rueda bien rueda más da igual lo importante es subir el vídeo de él y saber que él es de quevedo y rueda full full para mi rueda demasiado demasiado hay unos ideazos la parte pero bueno como todos los riders tienen fractura carlos delgado tuvo una estructura en el fémur 8 en total pero bueno como todos los riders sufre una lesión una ruptura de cualquier cosa se recupera y comienza a montar más ganas y con más motivación para rodar y cada vez uno va creciendo más en el bmx pero bueno hoy hablaremos de él y vamos a ver los vídeos de él vamos a ver ¡Suscríbete! The whole industry was hate, so now I give them hell Business man, I invest a whole million in the mail Yeah, 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 yeah I treat bitches like some shoes, I cop them by the pairs She like when I grab her neck and pull up by her hair In my city, I'm more important than the fucking mail Ten years straight, I set the prices on the cush, I swear Back in the ECC, we could do this all year long I'm just a regular, everyday, normal motherfucker I told you in the first song, I'll tell you in another I'm just a regular, everyday, normal motherfucker I don't have a girlfriend, my hand's my only lover I'm just a regular, everyday, normal motherfucker One night a week, my mom likes to cook me supper I'm just a regular, everyday Made so much money off the dummies, off the dummies Yeah, gang, yeah, gang, gang I'm Mr. Bodycatcher, Slotter Gang, so Guzzi, en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, lora, no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo pa' esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Hey, guzzi, en mi pie Yo, sweet telen' Sweet telen' What you tellin' me? Damn, I got stags to the right of me I got mickey to the left of me, huh, we Who? Maravilloso como monta él Y bueno, así mismo Le voy a dejar el link de acá arriba Para que lo sigan en Instagram En el apoyo y que siga él En su deporte Y que nos apoye mucho Y no se olviden de compartir este video Y que allí lleguen más personas Y un poco a la gente Ya que no es tan visible Este deporte aquí en Ecuador Pero creo que entre todos Podemos hacerlo más visible Y hacer que este deporte Sea más conocido aquí en Ecuador Bueno Eso sería todo En la descripción le dejo El link de Carlos Delgado Y nada más Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!